Música Esto es el taco japanis, es un juego para aprender japonés Desde cero, cubrimos lo que es el primer curso en la escuela de idiomas Todo jiragana, todo katakana y kanji al nivel N5 Que son 103 kanjis, para que os hagáis una idea Lo que hacemos es, bueno aquí tenéis al pulpo que es taco, que es en prota Nos va, tendremos que acompañar en la aventura de aprendizaje al japonés Entonces, bueno, pues tenemos unas lecciones guiadas donde el pulpo taco Va a ir aprendiendo poco a poco cada uno de los caracteres En unas lecciones de unos 5 o 7 minutos, donde aprenderemos 5 en cada una de ellas Esas lecciones pues tienen unos corazones, tienen unas vidas En las que, bueno, pues nos costará mantenernos vivos Y tendremos que ir esforzándonos mucho para poder llegar hasta el final Aquí, por ejemplo, tenemos una lección Donde, como veréis, estamos dibujando uno de los caracteres Lo que hemos hecho ha sido hacer bastante énfasis en lo que es las capacidades táctiles de estos dispositivos Para aprovechar todo lo que es la pantalla táctil Que es la característica principal de tablets inmóviles Para utilizarla de una manera, para una aplicación didáctica Entonces, bueno, pues lo que conseguimos es que al final La tele japonés divertido y además, dibujando con el dedo los caracteres Vas aprendiendo cómo se dibuja Porque, bueno, en japonés es muy importante dibujar en el orden y en la dirección correcta Cada uno de los trazos No sirve simplemente con dibujarlo Tienes que saber en el orden en el que se escribe cada uno de ellos Entonces, bueno, aquí veis, por ejemplo, veis unos corazones Cada vez que fallas vas perdiéndolos Y enfadáis al sensei El cual se sentirá muy decepcionado Y, bueno, pues hay que intentar ir completando la elección Es el objetivo Por ejemplo, el restaurante El objetivo de este minijuego es dar de comer a los personajes que están pidiéndonos comida Y a nosotros, pues, nos llega a la cocina y tenemos que darle cada plato a cada uno de ellos De manera correcta Porque si no, pues se enfadarán Entonces, por ejemplo, la, pues, a, e, o Y así, pues va relacionando, ¿no? Así tenemos unos cuantos minijuegos que vamos con ello Estos minijuegos están incluidos dentro de la elección La idea es que hagamos a menos el aprendizaje Por ejemplo, el juego de los topos También es de relacionar Tenemos algunos de escritura Otros de lectura Estos de lectura también Tenemos que relacionar Es el típico juego de guacamole Pero con una vuelta de tuerca Que es que solo tenemos que dar a aquellos Cuyo cartel esté representado por la letra que hay en el timón Entonces, solo la hay Entonces, tenemos un tiempo Se va bajando poco a poco Pues, pues, se hace frenético, ¿no? Entonces, es un poco complicado Ahora mismo estamos con los hiragana más básicos Pero esto en kanji Lo complicamos bastante Entonces, bueno Y luego tenemos un modo más Que es el modo estudio En el cual podemos repasar Todo lo visto y aprendido en las lecciones De una manera más tranquila Sin presiones, sin corazones y sin tiempos Pues, para poder repasar las lecturas Para poder entender las cosas Y, bueno Pues, aquí, ¿qué podemos hacer? Pues, podemos traficar el kanji Sin presiones Y luego, además, podemos repasarlo Cada uno de los kanjis y cada uno de los caracteres Está doblado Tenemos una persona Bueno, no es doblado Tenemos la pronunciación de cada uno de ellos Bueno, hecha por un nativo japonés, por supuesto Porque es una pronunciación perfecta Y, bueno, aquí podemos consultar Cada una de las lecturas de este kanji Tanto en Ongyomi como en Ponyomi En China y Japonesa Y repasar tranquilamente A nuestra manera y sin presiones Como podéis ver Hay unos cuadros No, 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 no Gracias por ver el video.